Bueno, primero vamos a realizar un pequeño ejercicio de calentamiento, lo vamos a desarrollar practicando las 5 primeras notas de la escala de do mayor, o sea, do, tre, mi, fa y sol, por ejemplo. Continuamos en la nota re. Seguimos con la nota mi. Continuamos con fa. Fa, 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 fa. Y ahora, sol. Fa, 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 fa. Continuamos de manera ascendente como descendente. Fa, 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 fa.